Esta vida es una mierda, jamás lograré ser el más macho de la historia, así que no me queda de otra. Hola Toy Bonnie, ¿qué haces? ¿Te vas a suicidar? Si tarado, ¿no ves? Lo voy a hacer porque nadie acepta que soy lo más macho que existe. Ah ok, bueno ahora hablando de cosas importantes, quería notificarles a ustedes sobre un evento que ocurrirá esta misma noche. ¿En serio no te importa que me vaya a matar? Bueno, hoy por primera vez, haremos un directo en Twitch, con la misma modalidad de los antiguos directos en Youtube, me refiero a los charlando y animando. Para los que no estuvieron en esos directos les explico, los charlando y animando, consistían en crear las animaciones de los futuros vídeos del canal en vivo, mientras conversamos entre nosotros. También en ese mismo directo se podían sugerir ideas para futuro contenido o incluso para el mismo vivo, así resultase lo más ameno posible para ustedes. La idea es recuperar eso, pero en Twitch, ya que esta plataforma es más factible para esta clase de actividades. Además ganamos todos, pues en esos directos se trabaja en contenido para el canal de Youtube y a la vez se pueden beneficiar los seguidores que disfrutan de este tipo de eventos. Así que, en la descripción y en el comentario fijado, dejo el link del canal de Twitch. Hoy 21 de Octubre va a ser el directo inaugural a las 10 de la noche hora argentina, y 8 de la noche en hora mexicana. Los esperamos ahí. Sabes, tu indiferencia ante mis declaraciones suicidas me hizo dar cuenta que a mi tampoco me debe importar lo que piensen los demás. No tengo que ser el más macho de la historia por las otras personas, sino, que debo ser el más macho por mi. No tengo que ser el más macho de la historia por las otras personas, sino, que debo ser el más macho por las otras personas, sino, que debo ser el más macho por las otras personas.